Siempre con este tema hacemos de inmediato un contacto en vivo con nuestro compañero Efer Guevara quien se encuentra con el pronosticador de turno de Copeco ya que han pronosticado 72 horas de lluvia en 12 departamentos del país. Buenas noches Efer, ¿qué información nos tiene? Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles en vivo desde Copeco a esta hora en donde se ha dado una alerta verde por parte de este Comité Permanente de Contingencias tras las lluvias que se dan en el país. Vamos a conversar primero con el señor Will Ochoa quien es el pronosticador de turno para que nos diga cómo estarán las inclemencias del clima en lo que va de este fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muy amables televidentes de BTV. Hemos de decirles que estas condiciones de lluvia y chubacos de intensidad de moderada fuerte acompañada de piedra eléctrica así como de viento arrochado son generadas debido a que tenemos un disturbio tropical en lo que es la península Yucatán el cual nos está succionando mucha humedad del océano Pacífico también hacia el territorio nacional afectando más estaríamos hablando de la región occidente la región central, la región sur oriental así como también en la región sur del país ya para las demás regiones pues tendríamos nada más lluvias de intensidad de leve a moderada lo otro es que los oleajes pues están un poco alterados en el Golfo de Fonseca de tres a cinco pies y levemente alterados serían la costa norte de dos o cuatro pies pero sí hay que hacer un llamado de prevención y precaución en el centro de las islas de la Bahía debido a que aquí sí está muy alterado estamos hablando de un oleaje de cinco a siete pies verdad que es muy peligroso para embarcaciones de poco calaje hay que estar muy atentos y a aquellas personas que viven en las riberas de los ríos y las quebradas también de igual manera estas lluvias son bastante fuertes y en cualquier momento pues subitamente podría subir sus caldales y hay que tomarle diez precauciones Muchísimas gracias Abulocho, pronosticador de turno y de este lado también contamos con la presencia del señor Jorge Solís quien es el asesor de COPECO porque esta alerta verde señor Solís ya está para 12 departamentos por las próximas 72 horas Así es, buenas noches, efectivamente tenemos una alerta verde por 72 horas esto debido pues a que ya presentan suelos saturados en la mayor parte de estos departamentos debido a las últimas lluvias que se han presentado y a las lluvias que se han presentado pues durante lo que es el mes pasado y este la alerta verde es para Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira Intibuca, Comayagua, La Paz, por así como La Zamba y Choluteca cabe hacer notar que ya para este tiempo ya hay que asegurar los techos de las viviendas hay que cortar ramas extensas de los árboles para evitar cualquier tipo de desgracia las personas también que viven en las riberas de los ríos deben mantener ese monitoreo constante si aumenta el caudal que busquen lugares seguros que llamen al Sistema Nacional de Emergencia 911 y se aboquen las autoridades locales de igual manera las personas que viven en zonas proclivas a deslizamientos o derrumbes que monitoreen su entorno, que monitoreen también sus viviendas si miren que hay alguna vivienda, que alguna pared se está rajando o el piso o escuchan sonidos raros, que salgan, que evacúen de manera inmediata que llamen al Sistema Nacional de Emergencia 911 y se aboquen a las autoridades locales también queremos hacer una recomendación a aquellas compañías constructoras que hacen trabajos de excavación y en la cual pues van a ver, tienen personal dentro de estas excavaciones que si ha estado lloviendo demasiado hay una saturación de suelos y hay que evitar cualquier tipo de desgracia y que estas personas que están dentro puedan quedar soterradas Muchísimas gracias al señor Jorge Solís y también al señor Will Ochoa quien es pronosticador de turno Tras esta alerta verde emitida por el Comité Permanente de Contingencias COPECO para 12 departamentos en las próximas 72 horas nosotros por supuesto hacemos el llamado a la población para que tome las precauciones necesarias Con este informe de la entrevista de estudio, buenas noches